¡Gracias! 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1. Se viene como siempre y viene sangre. Mejor el representante del under. Vos tenés el apoyo de Torque. Yo solo el apoyo de mi mamá. Necesito que me respalde. Pero es un desafío. Aquí no está tu madre. Tampoco está tu tío. Estás en mi terreno, que es un terreno baldío. Tengo el apoyo a la gente. Tú tienes el apoyo mío. ¡Sí! ¡Chao! Si, capaz somos hermanos, capaz somos sí Donde sí, que mi madre no está aquí En la plaza no, pero en mi corazón Está bien, está en tu corazón Y en el mío también Y en el mío también le tengo mucho cariño Pues su hijo tiene niñón Su hijo tiene nivel, y ahora lo he demostrado En el parque Armagro con todos los cabros zarpados Que a mi madre tú la amas demasiado Así tengo el honor de poder llamarte hermano Pero que es mi hermano, y eso me encanta Todos somos hermanos, JK soy la carta Yo sé que lo mío no lo aguantas No tengo para qué tirarte si rapeaste el alma Del alma rapeo con mi vida Te enseño mi freestyle y mi doctrina Y de cartas no me digas Que el póker entre la jota y la k puede servir de cuina De cuina, voy a dejar a un hombre como tú Por eso joker se escribe con tú Pero lo que dices ya no es necesario La rima del cuino fue algo legendario Yo soy cuina a punto de llenar un estadio Y estáis perdida Yo te felicito, gritáis de la garganta Pero algo te falta Pudí responder cualquiera a mi barra Yo solo estoy destinado para la cuarta Yo estoy destinado para la cuarta Porque represento mi región y eso es lo que me encanta Yo tengo apoyo diafragmal Tú lo único que tienes es el apoyo popular ¿Qué buena te pasa? Eso es porque yo antes llené la pista Y no te dais cuenta, no te dais cuenta que esto es cierto Dale vos, a ver, tú gánate el puesto Gánate el puesto A través de mi discurso Porque de la vida sigo el curso Tú ganaste hace caneta, buen punto Ahora deja que la nueva escuela tenga el turno ¡Aaah! 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 ¡Ey un apartante! ¿Te diste cuenta que tan solo golpeaste el aire? ¿Estáis diciendo que me apoyan los espectantes? ¿Acaso es mi culpa que el cariño no ganaste? ¿Cómo? ¡El cariño no ganaste! Pero ahora me estoy ganando el respeto de todo el parque No te di la mano, le estabas velando al aire Y el viento sonó tan fuerte que le dio a mi constitución ¡Aaah! 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 ¡Juar con cul Bakbo! ¡Aaah! 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 ¿La permisa me padeca?! ¡Ay! ¡Jug! ¡Jug! ¡Brigios! 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 No, no es polémico para nada que dice...